Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo vídeo en Vertical. Y vengo a hablarles sobre un vídeo bastante cortito, porque ayer fue el Día de los Accionistas en Tesla y Elon Musk estuvo hablando bastante tiempo con los accionistas, como es una cosa normal. Y he visto que se han publicado algunos vídeos en los que están hablando de cosas que también hablaron cuando fue el Investor Days, que fue el Día de los Inversores, y prácticamente Tesla, Elon Musk más que nada, estuvo hablando un poquito sobre cómo es el estado financiero de Tesla, cuál es el avance que han tenido en los últimos años, los peligros que se expone en los próximos meses, donde muchas bancas están dando en quiebra, y naturalmente los accionistas están ahí, los inversores están ahí, pero los que hacen posible que se puedan fabricar coches también son los bancos. Y entonces hay un motivo de preocupación por parte de lo que sería la selección bancaria últimamente, que como sabéis está pues bastante pendiente de que muchos bancos vayan a cerrar en los próximos meses, den en quiebra. Por lo tanto, pueden arriesgar también que si uno de los bancos que los provee a ellos tiene problemas financieros o da en quiebra, pues también tendrían un problema a resolver. Básicamente, hay canales de YouTube que están diciendo que ha anunciado nuevos coches, como puede ser el Model 2. Yo la verdad es que estoy harto ya de esta clase de noticias, gente que se intenta llevar la exclusiva. Seguramente al final saldrá uno, como no, o a lo mejor sale un Model T o lo que sea, pero la realidad es que sí ha hablado Elon Musk de dos productos nuevos que se van a seguramente publicar este año. Y por lo que estoy viendo en Reddit, por lo que estoy viendo en Twitter, por lo que estoy viendo en algunas empresas, o por así decirlo, páginas de Facebook que están muy interesadas y que son accionistas, muchos de ellos. En Tesla, seguramente lo que más sentido tenga es que sea un producto como puede ser el FSD nuevo, mensual, porque él ha dicho productos, no ha dicho vehículos, ¿vale? Dos productos nuevos que seguramente será SFSD Beta o SFSD ya total, por así decirlo, en algunos países, a plan mensual o plan anual o total, lifetime, como se dice, para toda la vida. Y el otro producto lo más seguro es que sea el Tesla Model 3, como se está filtrando esa imagen del coche que se mostró ayer en el streaming. Como digo, lo que más ha hablado ha sido con la situación de Tesla en comparación con otros proveedores de coches. Es la filosofía de Tesla muy parecida también a la filosofía de BID a Tesla. También ha visto el margen que tienen de ganancias en cada uno de los vehículos, unos 18-19%. Algo que empresas como, por ejemplo, Polestar no se lo pueden ni permitir, ni tampoco Volkswagen, ni otras empresas europeas. Y por lo tanto, le dieron más que un mensaje bastante bueno para sus accionistas. Naturalmente también para sus inversores, pero los inversores ya fueron el mes pasado. Y nada, este es el vídeo que voy a hacer hoy, hablando un poquito de lo que yo vi ayer en este Shareholders. No hice un streaming hablando de ese tema porque me parecía que era muy pesado para ver todo el tiempo, durante una hora y 35 minutos, todas aquellas cosas que ya repitieron también en el Inversor Days y que también fue en el plan de Tesla de 2023. Y básicamente, como digo, dos productos nuevos, que puede ser ya sea un robot Optimus nuevo para servicios, pero creo que aún no está muy depurado. Y además que el primer movimiento de Tesla en esto de robótica sería que esos mismos robots que está produciendo fueran utilizados en lo que sería en las fábricas de Tesla para reducir personal humano. Nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros al canal, darle un like y nos vemos aquí en Castor Tech UV en un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!